Así es, y a las lluvias se le une la subida muy notable de las temperaturas, por lo tanto, avisos por deshielo, tanto en Zamora, León y Palencia. Excelente, que está dejando abundante nubosidad en este momento y precipitaciones en la vertiente atlántica. De color naranja, los lugares que es 100% probable que llueva en las próximas horas. Y las más abundantes, una vez más, se darán hacia el norte de Cáceres, Comunidad Gallega y en torno a Sanabria. También esperamos esas tormentas o precipitaciones más copiosas, generosas hacia el Golfo de Cádiz. Al margen, una vez más, el Mediterráneo, archipiélago balear, conjonada estable, seca, tiempo más variable. El viento se va a notar mucho en el sudeste peninsular, con olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura y esas precipitaciones débiles en la cara norte del archipiélago canario. Si salen de casa, las temperaturas actuales han subido entre 4 y 5 grados en cualquier lugar de España. Tenemos 13 grados en Ourense, 11 por ejemplo en Valladolid, 14 en Madrid, 13 también en la capital sevillana y sobrepasando los 15 a orillas del Mediterráneo. Tiempo condicionado por la borrasca que nos está dejando días de lluvia y viento intenso en gran parte del país. Lo más significativo para las próximas horas se recoge en el mapa de avisos por la Agencia de Meteorología Estatal. Se lo cuento, porque tenemos avisos activados por Deshielo, Zamora, León y Palencia. Por lluvias en Huelva, Cáceres, Salamanca, Pontevedera y en regiones del litoral de Acoruña. Y por viento y oleaje, ahora sí, lo tenemos aquí en amplias regiones de Andalucía y de Murcia. La noche y madrugada ha sido abundante en cuanto a la nubosidad y ha propiciado que las temperaturas mínimas suban de manera muy notable en amplias regiones de noroeste y centro peninsular debido a esa cobertura nubosa bastante densa, dejando las mínimas por encima de los 5, 10, incluso 8 grados en amplias zonas de la meseta norte. La mañana es suave en cuanto a la sensación térmica, pero las precipitaciones han ido llegando desde la vertiente más atlántica, dejando a su paso día bastante inestable y húmedo en provincias tanto de la comunidad gallega, de Castilla y León, Extremadura, de Andalucía, Central, y esas lluvias y ese frente se irá dirigiendo hacia amplias regiones del interior y de la vertiente este. De cara a la tarde se espera un día bastante gris y lluvioso en la mitad de oeste y áreas del Estrecho con posibilidad de tormentas en amplias regiones del Golfo de Cádiz y también hacia los sistemas montañosos de Extremadura y en torno a Sanabria, donde las precipitaciones serán más abundantes, llegando a acumular hasta cerca de 20 o 25 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. El viento seguirá reciendo fuerte en el litoral sudeste, donde las ores podrían alcanzar los 4 metros de altura, pero en amplias regiones del norte peninsular y en cumbres más altas. Hablaremos de precipitaciones débiles de carácter más o menos tormentoso y más disperso en regiones del interior y la jornada será muy seca y variable a orillas del Mediterráneo, sol en el archipiélago balear, chaparrones que llegarían hacia Melilla y hablaremos de más estabilidad con precipitaciones más débiles en la cara norte del archipiélago canario. Ahora mismo, como hemos dicho, las temperaturas son más elevadas y las máximas en la tarde continuarán subiendo en regiones del Cantábrico y los Pirineos empezarán a bajar en el resto peninsular con la llegada de ese frente una vez que pase. En Acoruña, Oviedo, Santander y San Sebastián esperamos alcanzar con ese viento de sur los 22 grados en las horas centrales del día. 17 marcados los termómetros a partir del mediodía en Sevilla, 19 por ejemplo en Valencia, 17 en la capital, esos 23 en Orense y 19 también en Valladolid. Para mañana, el frente seguirá avanzando y las precipitaciones se van a concentrar en provincias del interior. Seguiremos con ese ambiente bastante cubierto, desapasible, nuboso y se irán habiendo claros hacia la comunidad gallega y puntos de Andalucía más occidental y también hacia el sur de Extremadura. Las tormentas se concentrarán en sierras del sudeste peninsular y también en regiones del interior del sur hacia provincias de La Mancha con temperaturas que en la tarde seguirán bajando. Así es, las grandes acumulaciones que se han registrado en las últimas jornadas. Se le une la subida notable de las temperaturas, observen, entre 5 y 7 grados provocando deshielo. Si salen de casa, la sensación térmica es mucho más suave que ayer. Tienen, por ejemplo, esos 11 grados en Valladolid, 14 en la capital, rozando los 15 en el Mediterráneo, 13 en Orense y sobrepasando los 10 en amplias regiones del Cantábrico. ¿Dónde va a llover en las próximas horas? En los lugares coloreados del mapa de probabilidad de precipitaciones. De naranja, 100% probable que llueva. Las más abundantes un día más se darán al norte de Cáceres, comunidad de Gallega y en torno a Sanabria. Lo más significativo para las próximas jornadas, los avisos por deshielo en Zamora, León y en amplias regiones de Palencia por lluvias en Huelva, Cáceres, Salamanca y también en regiones de Acoruña y Pontevedra y por viento y oleaje en regiones de Andalucía y en amplias zonas de Murcia.